Hola youtubers, soy Mila Langley, bienvenido una vez más a mi canal. Y nada, aquí os traigo otra parte del Slender, que hacía tiempo que no subía nada del Slender, y la verdad que me ha venido bien no jugar desde hace tiempo, porque ahora me da miedo otra vez, y me estaba acostumbrando, entonces otra vez me pone de los nervios. Vale, no debería de correr, es malo, me puede acosar mucho más el Slender. Dios, hace mucho tiempo que no juego, no me acuerdo. Vale, no, no hay nada. No. Ah, voy a salir donde mismo. No, 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 no. Estoy nerviosa, muy nerviosa. No está, no está, no está. Vale, no está. ¿Por qué página iba? Creo que iba... Vale, no hay nada ahí. Pon la tercera. Ah, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me hagas eso No, no aparezca ahí ya ¿Por qué? Vale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Joder No sé por dónde voy, estoy perdida Coño, cógela, cógela Me faltan cuatro páginas más Qué miedo me da mirar para atrás, hostia Tengo la mano temblorosa Hostia, cómo me tiembla la mano Ah, no Música, caca, música, caca Oh, Dios mío, se me va a salir Corazón por la boca Vale, ¿dónde es un cojones? Estoy, no me joda que ese es el cuarto de la mano En serio Sí, me cago Estoy dando vueltas tontamente Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Dónde coño estoy? Oh, no, Leo, no Puto Leo Vale, estoy deseando morir ya para acabar con este sufrimiento Oh, Dios Madre mía, Dios Por ahí no había nada Estoy cogiendo otra vez por donde mismo Vamos a echarle por aquí Uff En el anterior vídeo me acuerdo Que cogí una carta que había aquí No, me confundí, aquí no había nada Pero, Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, mierda, mierda Mierda, creo que por aquí ya No, no, no Que aquí está el principio Voy a morir Voy a morir ya Mucho pecho de Durango No, 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 no Vete, vete Vete, vete, vete Vete, que quiero coger por ahí Vete Ay Mucho estoy durando creo ya, ¿no? Poder Si, si, si Me quedo corta Me quedo corta Me quedo corta Hostia puta Se me va a salir, corazón. Dos cartas me quedaban. Tengo las manos temblorosas. Por nada, suscribiros si os ha gustado, pulgares arriba si queréis más, si os ha gustado mucho, favoritos, comentad y nada. Hasta el siguiente vídeo. Bye bye.